Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juerza Adictos Vamos a traer un gameplay más de Yu-Gi-Oh! Master Duel PvP Igual, vamos a PvP-ar con un deck todo chafonón Bueno, no chafonón, pero pues vamos de clásico básico, muy muy básico Perdamos, ganemos, vamos a ver cómo nos va Ya subí una partidita en el que ganamos, ¿cómo se llama? En el que ganamos... en el que ganamos 3 Quiero subir algunas partiditas para que vean qué nivel, ahorita nos vamos a ver con unos güeyes muy locos Es parte del show Así que aquí, solo espero, solo espero que no me toque un loco De esos que... Solo espero que no me toque un loco de esos que desesperan ¿Por qué lo digo? Porque, en serio, hay unos locos que te... Que desesperan porque te tardan años en... ¿cómo se llama? En terminar sus turnos, chavos Años Yo me he estado brincando, yo de repente cuando grabo y eso Trato de no pelear con esos chavos Porque de repente si me estoy dando con uno y de repente veo que tarda un año No me gusta subir esos al canal Porque es que hay unos que se pasan de verga O sea, hay unos que se pasan de verga Pero porque sus estrategias son muy buenas Y eso sí me gusta dejarlo para que lo vean Pero si de repente yo me doy con uno que no hace nada Que no hace prácticamente nada, literal Y aún así tarda en disparar En hacer sus movimientos De plano, ahí sí, ya esos no los quiero subir Porque no tiene chiste Porque es aburrido Y no tiene caso mostrarles algo de que hasta yo me duermo Es posible Algo que hasta yo me duermo Entonces, ahora sí que trato de Uy, 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 uy Me pregunto si tendrá monstruos fuertes Se ve que tiene monstruos débiles, chavos Se ve que tiene monstruos débiles Ok Oh, pues ya no Ya me va a sacar uno fuerte ¿Por qué lo digo? Porque es que tengo la rana Si yo meto a esta amiguita No me pueden activar magias y trampas Y es una buena combinación esta Bueno, hasta eso tengo mi duda Porque este amiguito es ciberso Este amiguito niega cuando te ataca el rival Pero no sé si cuando me atacan el rival A un personaje que no sea ciberso No sé si también puedo activar el efecto Porque aquí no te dice Que tiene que ser ciberso Pero el juego, no les voy a mentir Es medio troll Y hay ciertas cartas Cosas que no te especifican nada Y de repente vale madre el asunto Entonces, está cabrón Ah, pues a lo mejor A la mera hora ni voy a poder hacer la estrategia Porque ahorita me va a meter un sincronía Y a lo mejor va a meter un sincronía Que destruyes a un monstruo Y me va a destruir al monstruo Y valió verga Ya lo que me quedaría Es meter a la Gemini Y meterla en la caja Es lo que podría hacer Pero normalmente Normalmente hacen eso Ahorita me van a meter Y les digo Esta sincronía que me va a meter Va a ser uno de más de 2000 Que destruye monstruos Me va a destruir al monstruo Va a atacar directo Normalmente es así Y luego activa otro efecto de acá La verdad es que me da flojera Andar leyendo, chau Ahora sí que Lo bueno es que este juego Pues ya ven como es Así que si este juego dice Que se puede hacer Se puede hacer ¿Qué les puedo decir? Cuando ustedes juegan Yugi En... ¿Cómo se llama? Cuando ustedes juegan Porque no les voy a mentir Cuando ustedes juegan Yugi En vida real Y si de repente El rival te saca efectos Marihuana Es una mamada Porque o confías mucho En la honorabilidad Del güey con el que te das Porque si tú no sabes Ni puta idea De qué hace la carta Tendrías que ponerte a leerla Y si te pones a leerla Te vuelves loco Así se los digo Si la otra carta Que tiene es también Tifón Pues valió verga el asunto Porque si tenía un Tifón Puede que tenga dos Y eso ya no va a venir Muy bien para mí Porque ahorita Lo único que me salva Es Gemini con esta En la caja de hadas A mí me encanta Se me hace muy divertida Me gustan mucho Las decks de suerte Verga Es lo que les digo Este aunque vayamos a tardar Está bueno que vean Las estrategias de la gente Yo tengo un deck muy básico Con estrategias muy básicas Bueno que ni estrategias Son tan así Tan op Pero estas son estrategias Muy elaboradas Muy chingonas Muy guapas Cuando te das con gente así Ni cómo ganar Quería subir un gameplay En el que vieran también El nivel aquí de la gente Aquí toda Toda cabrona Porque pues de repente Subí el anterior gameplay Ganamos las tres Que vieran que también Te puedes dar con gente Con unos decks leves Pero pues ya vieron Que ahorita Nada que ver Este hijo de puta Puto Puto wey chingón Para jugar Y no No hay mucho Que pueda hacer yo realmente Si me atacara Si me atacara Pues si saco algo Pero ahorita me va a sacar Un monstruo de más de 2008 Voy a poder mitigar Un poquito el dolor Voy a negar un ataque Más Voy a meter a mi monstruo de Ok O quien sabe A lo mejor van a negar El efecto de mi De mi carta Vean que en bien poquitos turnos Ya prácticamente ya me ganó Súper poquitos turnos Porque si ya Esto ya está Ya está Ya está más que sentenciado Este compa está tardando mucho Pero la diferencia es que Este compa tarda Pero si está moviendo O sea si se está moviendo Está tardando Pero haciendo su estrategia Y eso me gusta Y al final también quería mostrarles Para que vean ustedes eso Que si hay estrategias muy locas Pero también me he dado Con otros que son Güeyes trolls Que les digo No se mueven Literalmente no se mueven Te tardan hasta 100 segundos Para meter un monstruo Y una trampa Y dices tú ¿Cuál es la lógica de eso? Joder Este güey destruye Magias y trampas Eso se los firmo Normalmente la gente Que hace todas estas mamadas Es porque sacan otros Que destruyen magias Trampas y cositas así Entonces aseguran Ok Ok amiguin Vamos Termina tu turno perro Bueno eso creo Un rangequi por favor Confío en el corazón De las cartas A ver Dos ocho Es que no se Chavos Es que si tiene Mirror Force El güey Me va a dar diarrea Perfecto Ya no puede activar Nada Ah Lo cagué Chicos Lo cagué Lo cagué Lo cagué Lo cagué Lo cagué Es tan imbécil Para cagarla Tenía que haber Activado esta magia Primero Se los juro Soy un imbécil Soy un fucking imbécil Tenía que haber Tenía que haber Activado la magia Me subía Metía Mataba Fuck Que imbécil soy Me va a costar el juego Ahorita me va a matar a este Y es que no puedo Activar magias Y trampas Joder Oye Tienen basura Ok Ok Le acabo de cagar Legendario Le acabo de cagar Legendario No puedo Activarla Por este Si la activo Esta me la va a negar Este me la va a negar Ok Puta madre Ranjeki Por favor Ven a mi Te necesito Ranjeki Ok Esto es muy malo Me hubiera desecho De este monstruo Me hubiera desecho De ese monstruo Que me lo va a volver A sacar el desgraciado Pero me lo hubiera desecho De ese monstruo Joder Este vato Hombre Que hueva A ver Que monstruo Me vas a sacar Magias y trampas Si, si, si No puedo No puedo activarlas Colocadas En el campo Lo único Raro A ver Tengo mi duda Si voy a negar Mi carta Mejor lo voy a hacer Porque se supone Que yo no debería De poder activar Mis cartas Se supone Yo no debería De poder activar Mis cartas Y aquí me están diciendo Que si quiero encadenar Entonces como me pides Que encadene Cuando se supone Que yo no puedo Activar mis cartas No puede ser invocado De modo especial Mientras no controles Mágicas y trampas Colocadas Ningún jugador Ah Mientras no controles Pero como controlo Ah Ya entendí Ya entendí Ya, ya, ya Ahora si Ya comprendí Ah no Entonces no la cagué Entonces está bien Entonces está muy bien Porque entonces si puedo Activar la de los diglet Mientras yo no controle Bien, me gusta Me gusta Me gusta como suena eso Muy bien Ya ahorita estoy Más tranquilo Porque entonces Si puedo activar La carta En caso de que Me llegue a atacar Este Uff ¿Qué vas a hacer Perro Ok Tu madre No mames Hacen todo un desmadre Estos güeyes Qué horror Pues ya vieron Chavos Yo creo que hoy Nada más voy a traer Igual otros tres duelos Nada más vamos a traer Porque ya este primer duelo Ya tardamos un chingo Y no porque Hayan pasado muchos turnos Realmente no Sino que Están marihuanos Los vatos Ok No hay pedo Ok Muy bien amiguito Negado tu ataque El vato debe decir Oh que pendejo Lo negó Pero no vato Lo negué Porque tengo esto Perro Toma Por favor Confiemos en el corazón De las cartas Hijo de fruta Hijo de fruta Ahora si me jodio Ok Pero pagó Mil puntotes De vidas Si que si Tiene que tener Una trampa buena Ahí No Uff Pues ya vamos A activarla De una vez No la puedo Entonces si me la negué Chavo Si me la negué Si me la negué Que pendejo Lo que pasa Es que Decía que Mientras yo no controlaba Ah Entonces Ah si si la negó Si la negó Chavo Si la negó Si la negó Si la negó Estoy en shock Estoy en shock Pensé que me la iba A joder Pero no Ok Ah de hecho Lo matamos Que caca Ahora si que tanto pedo Y al final Ganamos Pero si la negó La trampa Me gustó Eso Me gustó No se ni como Verga ganamos Chavo No se ni como Verga ganamos Pero bueno De todo modo Ya vieron que este wey Era una mamada Era una mamada Pero ya vieron Que incluso Un deck Humilde Leve Sencillo Sin estrategia Bueno Que si tiene De alguna manera Un levemente estrategia Pero vaya Sin tanta estrategia Ya vieron Que puede llegar A ganar Solo es un poquito Cuestión de suerte Cometí errores Utilicé mal Algunas cartas Pero bueno Así es esto Vamos a ver Vamos a ver Este vato Se ve loco ¿Por qué no compran Protectores En los folders? No entiendo Si no valen caros Ah no Ya valió verga El asunto Que te toquen Dos de estos pendejos En tu No ya valió madre A ver Si este turno Recibes daño de batalla Por efecto de una carta Ay no Otro deck Marihuana No Que hueva Valió madre Otro deck De esos Que en un turno Te sacan un moto De chorro Cientas mil vidas Entonces Se desmadre Ok Vean esto Cinco comentarios Cinco comentarios Te tengo una mala noticia Viejo No puedes atacar Este turno A su puta madre No mames Tu primer turno Vean todo lo que metió No me chinguen Nada que hacer Solo que me toquen Ahora sin corazón De las cartas Necesito un rank Bueno Ya pueden ver El potencial del juego La verdad es que A mi me encanta Este juego Esta clase de cosas A mi me encantan Porque Yo entiendo Que hay mucha gente Porque de repente Va a haber mucha gente Que sabe quejar Y decir Es que son estupideces Es que son mamadas O sea Como te sacan Todo eso en un turno Y ya perdiste Y que no se que Y pues ir así Yo se que de alguna manera Puede llegar a frustrar A joder Pero No pasa nada Digo en mi carta Tengo todavía Una esperanza Tengo el corazón De las cartas Chicos Así que Cuando hay corazón De las cartas Miren Yugimoto Está conmigo Así que Ahorita Yugimoto Me va a salvar De esta violada Legendaria En dos turnos Digo en dos turnos Porque Él empezó Si yo hubiera empezado Hubiera sido peor Para mi Corazón de las cartas Ven a mi Chucha Ya vali verga Ya vali verga Literal Que diferencia De mis turnos A la velocidad De la luz Con estos hijos De puta Que tardan un año Y ahorita Va a ser lo mismo Va a volver a tardar Un año Ya esta partida Ya la perdimos Chavos Esta partida Empezó Terminó Desde el primer turno Son decks Y de repente Ustedes pueden ver esto Y de repente Ustedes pueden pensar Y decir Ay no mames Que ese güey Es bien cagón Y que no se que Pero Les voy a ser sincero Realmente cagón No Porque Como decirles Hay decks Que yo les damos Decks circulares Porque son decks En donde Todas las cartas Hay sinergia entre sí Todas Entre sí Por lo cual Independientemente De que carta agarras Va a ser buena mano ¿Me entienden? O sea Hay decks También elaborados A esos niveles Que no importa No importa No importa Lo que les vaya a salir Siempre va a salir Esta clase de manos O sea No es suerte Es simplemente Estrategia Es saber hacer su deck Es así simple El que sabe hacer el deck No depende de la suerte O sea Esto que me hizo No Yo les aseguro Que prácticamente Todas sus partidas De este culero Siempre hace estas mierdas En todas En excepción ¿Por qué? Porque el güey Tiene un deck Inteligente Simple Ahora Como verga Consiguió Todas las cartas Están así Y acá Y allá Pues obviamente Es un hijo de puta Rekord Que paga Un tío común No Como sacó uno De dos mil Me va a sacar Uno más fuerte Todavía Me va a sacar Uno más fuerte Ahorita Así que mejor Pego Puta madre No me sacó Uno más fuerte Qué mamada Pensé que me iba A sacar Uno más fuerte Pero es que Está en defensa No tiene caso Mejor no voy a meter Uno que para la próxima Se ponga en Bueno De hecho Si tenía caso Porque tenía Tres mil Ah Hice bien En esperarme Ok Este sí Porque tengo La sensación Que este va A destruirme Magias y trampas Así que Removida tu Cacha Papá Ah No le afectan Cartas Este wey No le afectan Trampas Uh puta No pues No le afectan Trampas Chavo A ver Cuando un Mota Durante el No le afectan Trampas Es en serio Joder No pues Estábamos Pec Le activé Botones Y se la pasó Por los huevos Es un wey Inafectado De trampas Eso sí No me lo sabía Este verga Lo voy a mandar A la mano Chingue su madre Bueno por lo menos Duró un turno más Chingue su madre Ok Recibí daño En batalla Así que ahorita Voy a poder Activar mi carta Ah Por el efecto De una carta Del adversario Ok Ah no Sí Ok Voy a agarrar Una Muy bien Vamos a ver Que agarro Chavos Que agarro Ahorita ni la ranita Me sirve No les voy a negar Ah todavía me negó Una Que mamada Ahorita ni la ranita Me salva Ni la ranita Chavos Solo el ranjequi Puta Man Aquí voy a tener Que terminar Chicos No me conviene Como se llama Irme Porque les digo La partida ya la teníamos perdida Y ya sabíamos de antemano Pero Como se llama Si yo me Retiro ahorita Me dan un mínimo de experiencia Si yo termino la partida Cosa que se me hace un poquito chafa Te deberían de dar La misma experiencia Siento yo O sea Te deberían de dar La experiencia Dependiendo del turno En el que te rindes Si de repente Ahorita este wey Me gana en este turno ya Me van a dar tanta experiencia Como se llama Si yo me rindo Me deberían de dar Exactamente esa misma experiencia De este turno Siento yo Porque realmente Díganme en una situación Como esta Que el wey Tiene un deck bien Cabrón bien mamado Bien matido Como mil monstruos Yo no tengo nada Y ya sabemos Que vamos a perder Y eso Pues para que No Ya aquí ya nada más La activo esta madre De hacerle la maldad A la verga Toma Para que no digas Que no te maté Vean No le bajé Ni un pinche punto de vida Y puro pinche monstruo Bien mamado Que les puedo decir GG 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 Ya compi Atácame Ay no mames Que no puedes poner A esos en ataque Ay que mamada A lo mejor Yo hubiera dejado Que lo pusiera Para que me atacara Porque es que Si me ataca Solo con esos dos No me mata Y pues no tiene caso Durar un turno más En el caso De que Me toque monstruo Ah que bueno Ya metió este Si ya para que me mate Esto es lo malo Hay algunos weyes Que ya O sea ya ganaron Y aún así Se va a poner a sacar Monstruos Hay algunos Que así le hacen Y se me hace Como de hueva Porque dices Tu coño Pues si ya ganaste Coño Ya ataca O sea Hacen perder tiempo Cuando ya sabemos Que pierden Han de decir Los weyes Lo voy a hacer Sofrer Se supiera Que pues realmente Perder ganar No es que me encante Perder perdón O sea siempre Si intento ganar Siempre voy Intentándolo Pero vaya No me corto Las venas Si pierdo Realmente Ahorita nos dieron Una buena violada Y creo que es Un gran ejemplo De lo que ven De lo que pueden Encontrarse En el juego Y les digo Esta cabrón Vean esto Bastante interesante Chicos Pueden seguir Y pueden seguir A la gente Esta bastante chido Le pueden dar aca Y le pueden dar En seguir Eso esta chido Y también te pueden Seguir a ti En mi caso Pues a mi nadie Me sigue Pinche pollo Y pues bueno Aquí ven Que me dieron Muy poquita experiencia Pero me dieron Lo siento Amiguita hermosa Perdimos Y vamos a darnos Yo creo que El último duelo Chavo Vamos a ver Vamos a ver Que tal Y pues bueno Este estuvo Bastante interesante En el sentido De que vean Lo que hay Para que vean Que aquí Yo personalmente Gane Sus pierdas Subimos Y de este tipo De violadas Que me han dado Me han dado Varias Y como les digo Nada más que yo Hay veces Si yo empiezo A grabar un gameplay Y de repente Me doy contra un wey Que tarda Pero como les digo Que tarda Sin estrategia En automáticamente Dejo de grabar Y vuelvo a intentar Grabar otro Porque no me gusta Subir un gameplay En el cual Vamos a estar jugando Así sin estrategia No como que no tiene chiste Es muy aburrido Ok Ranita A ver Personalmente No se si meter El torrential Pero bueno Por lo menos Para espantarlo Un poco No se si meterlo Porque obviamente Si el mete monstruo Yo no voy a Yo no voy a activar El torrential Ni a putazos Si me vuelvo a dar Con un wey Eh Este vato Es un copión Que pedo Me doy con mi clon No mames No mames Que puso torrential Chavos Me cago Si puso torrential Como vamos a saber Si puso torrential Ahorita lo van a ver Porque voy a meter monstruo Y vamos a ver Si me activa Porque como no metió nada Es muy probable Que haya metido torrential Porque en serio Esta carta también Es muy importante Es muy buena Que la metan Ok Pues este amiguito No metió nada Ok Pobre amigo Kurigo Ya nada más Le faltó Haberme copiado La mascotita Pero yo no entiendo ¿Por qué si tiene Esta amiguita? Y tiene esta ¿Por qué no meter Esta mascotita Para que haga juego ¿No? Lolis Con loli Con loli Digo Guerra de lolis Ay Dios No Otro marihuana No Dios No 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 Pero bueno Ahorita tengo la medicina Si es un pinche marihuana No hay pedo Es que ya una vez Que me metan Estas mamadas Es porque Este me va a sacar Este Este me va a sacar El otro Este me va a sacar El otro Y aquello Y así se hace esto Chavos Pero bueno Yo voy a dejar Que se luzca Y que siga sacando Como pinche loco Y al final Le vamos a dar La sorpresita Nanami Es una chica Con la que Nos estamos dando Ay amiga Nanami No me troles Ok Está en boca abajo Así que No voy a Activarlo Ok O creo que Si lo hubiera Activado No Pero es que Yo también voy a Matar a mis Moutros Y me va a doler Vamos Caras Es lo que les digo Esta es la clase De tardadas Que no me gustan Si bien Si andaba Haciendo Medio jugada Pero ya se dan cuenta Que ahí ya se atrabó Y ahí ya pasó Un chingo de tiempo Y ya no tiene Ni puta idea Que hacer Y eso Esa madre Me Me rejode Chavos Me rejode No No te asustes No te asustes Vamos a activar A la ranita Y de que Verga me sirve Activar a la ranita Ahora que lo pienso Voy a meter Voy a meter al campo Pero de todos modos Se van a destruir Ah Puedo activar el efecto Uy Me la destruye Ah Pero de todos modos Activa el efecto Ay que pedo Ok Ah no Lo usó de cadena Para robar cartas Uff Por favor Los diglets Los diglets Chavos Los diglets Necesito un diglet Porque ganarle a 4000 Va a estar en chino Japón Italiano Y todos los idiomas Más o menos en español No hay manera What the fuck Que hace Pues no tengo ni idea Solo el sabe lo que hace Y la neta me da flojera leer Si me destruye mi trampa Que muy probablemente lo haga Ah Me destruyó una carta Que controlo Ah Me destruyó la ranita Como que odia a la ranita Ay no Mejor Así no me destruye El torrincha Pues a la verga Espero que ya No tenga nada OP Ok Vamos Corazón de las cartas Puta madre Puta madre Pues bueno Por lo menos Este compadre Si logramos quitarle vida Creo que Creo que es algo Ok Que diferencias De mis turnos Chavos A los turnos De los güeyes Estos No mames Ay 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 Pues bueno Ya ahorita terminando Este gameplay Y ya vamos a dejar La partidita hasta acá Chavos Ganaremos dos Perderemos uno O al revés Pues quien sabe La verdad es que La primera que ganamos No se ni como la ganamos La ganamos de pura cagada Y les digo Ganarle a estos nex Es muy difícil Ya ahorita Con esa carta Ahorita me va a sacar Todo a una mafufada Y me va a volver a sacar Otra vez cuatro monstruos Con solo esta Me va a sacar cuatro monstruos Se los digo yo Bueno Ahorita esa carta Va a sacar del cementerio Alguna Esa una se va a meter Al campo Ese campo va a sacar A otro Bueno Menos mal Ahorita hizo eso Para que esta se fuera Al cementerio Y esa al irse Al cementerio Ganó algo Un efecto Robocarta Vean esto Otro Joder Me va a salir Ranjequi Esperemos que si Finche Ranjequi Nunca me sale Nunca me sale Cuando lo necesito Ok Bienvenidos A Yu-Gi-Oh Master Duel Chicos Yeah No lo voy a negar No lo voy a negar Está molón Porque Algún día Poder tener un deck Así Mola Pero Yo digo ¿Cómo verga Consiguieron tan pronto Este deck? Posiblemente Lo puedan conseguir Free to play Ojito Eh Porque Si lo pensamos bien Yo tengo un chingo De gemas Que no he tirado ¿Por qué? Porque hay un chingo Yo podía ya Haber A ver Yo ahorita tengo Para abrir Más de 100 sobres Así que Viéndolo bien Si es posible Tal vez Conseguir esto Siendo free to play Yo no me los he querido Gastar mis sobres Ni nada Y de las cartas Que he conseguido No me he puesto A ser un mejor deck Ando jugando Con un deck Muy básico Pero quería Mostrarles Unas partiditas Con un deck Muy básico Para que vean Que pueden llegar A ganar Pero también Quería mostrarles Un gleam play En el que les mostrara Que pues de alguna manera Si bien Si puedes llegar A ganar También te llevas Estas violadas Muy constantemente O sea Ahorita Ahorita No me salva Ni la rana No me salva Ni la rana René No me salva Ni la rana René A ver Ya se de Brody Puta madre Que frustración No tanto lo digo Por perder O algo No Sino digo frustración Por lo que se tarda En las partidas Y cuando tú tienes Un deck No 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 me hagas esto No me hagas esto Pues para aguantar Un turno más Aunque no sé Ni para qué lo hago Si de todos Ya perdimos Pero no hay que ser Cobardes Hay que Darlo todo Hasta el final Ah puta madre Todavía me nega Ay no Todavía me los manda Al cementerio Sabe verga Ah pero Él mandó dos Para matarme Oh Interesante Me dejó sin nada El perro Por lo menos A este si le logramos Bajar No que al primero Que nos ganó Bueno el anterior Que nos ganó No mames Si juega No mames No le bajamos nada Bueno Un sakurexo Sin comentarios Valió verga Ok Y les digo yo Termino las partidas Como macho Pecho peludo Que soy Más que nada Por la experiencita Que te dan Que es Que es bueno GG Pues bueno chicos Hasta aquí llegamos Con este gameplay Bastante triste Dos derrotas Una victoria Ya traje un gameplay Ganando las tres Para que vean Que si te puedes encontrar Partidas con gente leve Pero también para que vean La realidad De que te puedes encontrar Partidas de este estilo Y bastante seguido Porque de hecho Las dos partidas Que perdimos Fueron dos seguidas Y tenían casi el mismo deck Si se dieron cuenta O no sé A lo mejor Ese deck Que está ahí Sea de los decks De Por darles un ejemplo Nosotros tenemos Dos decks De estructura A lo mejor Se roban Alguno de estos Se compraron Alguno de estos Y a lo mejor Ya te dan Varias cartas De las que utilizaban Ellos A lo mejor Ese deck Que está ahí Es bastante fácil De armarlo Pero a mi Me ha dado pereza Revisarlo No les voy a mentir Eso me dio Me dio flojillo Y ahorita han dado Jugando Con algo básico He querido jugar Con cosas básicas Uy me dieron Un balón de fútbol Que loco Como saben Que me encanta El fucho Que lo voy Al necaxa Ay no mame Que ya me quedé Otra vez Con Con inventario lleno Alta puta madre Voy a tener que abrir Voy a tener que abrir Sobre Pero ya eso No lo vamos a hacer En gameplay Porque les digo Que se me van a volver Locos Ok 30 gemas más Y pues bueno chicos Espero les haya gustado Este gameplay Quise traer dos gameplays Del pvp Para que vean Las realidades Ambas En una Para que vean Que es posible Ganar Varias partidas Y de hecho Yo gané 3 seguidas Y en esta Para que vean Que también te das Con gente muy op Yo perdí ahorita Dos seguidas Y de manera Muy aplastante Realmente Mi deck Ahorita está básico Demasiado básico No le he movido nada Me ha dado flojera Andar leyendo Obviamente Lo bonito de este juego También es irte Al deck Y quedarte ahí Hasta 4 o 5 horas Sin exagerar Oye Eso es literal 5, unas 5 o 6 horas Investigando Y buscando Sinergias Entre tus cartas Para hacer tu deck Interesante O sea Se puede Pero pues Como les digo Te toma tiempo Y te desarrollo Yo lo voy a hacer En su momento Pero pues ahorita Ando con ganas De jugar duelos Así como estoy Recordando viejos tiempos De cuando tenía Mi deck chafita Ya en un futuro Me voy a poner a buscar Ahorita ando haciendo el deck Me gustaría hacer un deck De luminoso Más adelante lo voy a hacer Y pues bueno chicos Espero les haya gustado El gameplay Si les gustó El video Manita arriba Si no manita abajo No me gusta Si me va a crecer Por favor Suscríbanse Suscríbanse Que comenten Que eso es lo muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye